Y con este fútbol uno le dan un revés. ¿Viste? Este revés existe por culpa de todos ustedes. Y yo también. Por culpa de todos los profesores de clase. Porque el pasquero, un día, le dijiste, no, está por el revés, se va a agarrar pisito y así. Y el nene hizo, bien, muy bien, muy bien, vos dejaste de prestar atención y dijiste que vamos a hacer un ejercicio con drive y revés. Y vos a la derecha, se olvidó de cambiar la empuñadura, agarró de revés. Vos no le dijiste nada, pasaron nueve meses que no le dijiste nada y el pibe le pega siempre con la empuñadura de grano. ¿Por qué? Porque vos estabas papando bosque y no te diste cuenta. Que no había cambiado la empuñadura y no le dijiste nada. Y después que lo hace nueve meses, andás a nacer ojo. Es culpa de los profesores de tenis que están laburando a delano. Que la gente a veces pide con drive acá y con drive acá. Porque esto es espantoso. Llegarle con topo es más difícil. ¿Ves? O sea, no tienen mucha ventaja. Cuando les cubrió y no quita sin ninguna. A la raqueta siempre les queda la cara abierta. Y más, van a ver que los que empuñan así, vienden a terminar haciendo esto. Miren. Levantar el codo y hacer así. Porque si no, no la pueden bajar en la cancha. Con la puñadura tan abierta, tienen que ir todas afuera. ¿Está? Sin embargo, este revés que es feo, y que no es recomendable porque, ya digo, es muy difícil llegarle con topo. Tiene dos ventajas. Tiene muchas desventajas. Pero de esas casas, quiero. Una, que hace unos sonidos cortos increíbles. Que la puedes agarrar atrás y hacerle así la palanca con las muñecas. Que los ángulos que allá están increíbles. Y la otra ventaja que tiene es que cuando te saca uno, te saca fuerte, no tenés que cambiar la puñadura, tenés que poner una puñera puesta para el dive y tenés que poner una puesta para el revés. No hay cápido. Y eso a veces te está bueno.